Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal Doyle bienvenida a todas las personas que estáis entrando nuevas, gracias de corazón Y os invitaría que me dejáis en comentarios pues quiénes sois, de dónde venís, cómo os llamáis y todas estas cosas Para que yo os pueda conocer un poquito más Mi nombre es Enar, para los que me habéis encontrado por Youtube y no me conocíais de nada pues bien me presento Y me podéis encontrar en mis redes sociales como El Mundo de Enar Y en el vídeo de hoy lo que os traigo son unas cositas que he ido comprando y me han regalado por mi cumpleaños Y las he ido juntando y al final he dicho pues voy a hacer un vídeo para mostrarles todo de estas cosas Que creo que nos quedan tanta ansiedad y que nos gustan un montón Lo primero que voy a decir es el labial que llevo que es este de Essence Lo digo por si os apetece saberlo y que os interesa y os apetece ir a comprarlo Pues es este, el Essence, el número 5 de la gama de los mate Dicho todo esto voy a empezar y os voy a contar un poquito de qué va a ir este vídeo Bien pues hice un pedido a Aliexpress y hice otro pedido a Maquillalia que lo de Maquillalia me lo han regalado por mi cumpleaños Y lo de Aliexpress pues fue una cosa mía, estas cosas que te entran así un día que dices voy a mirar lo que hay Pues siempre hay algo que te hace gracia y que acabas comprando Pues bien me compré estas brochas Estas brochas me compré, si Estas son brochas de do color que venían en este packaging Es una caja de cartón, totalmente de cartón, vale muy blandita y muy tal Pero es que que queréis, esto no llegaba a los 4 euros No os puedo decir exactamente lo que valía pero os lo dejaré todo en la cajita de información Darme tiempo porque aunque suba el vídeo yo os prometo que esta noche os pongo todo en la cajita de información Porque a veces no me da tiempo a poder rellenar toda la cajita de información Pero de verdad que os lo pondré todo Bien pues estas son las brochas que he comprado Van 10 y bueno he utilizado algunas y otras no Las que he utilizado me han gustado Son pues ya veis blancas, totalmente blancas tienen aquí do color Y esto de aquí en doradito Hay algunas que son más rígidas, otras que son más flexibles, etc, etc Hay de todo, os las recomiendo porque de verdad Quienes estáis empezando en el mundillo este del maquillaje Que queréis probar, innovar Pues bueno esta es una marca que funciona muy bien Yo he estado investigando un poquito y la gente que sigo ya la recomendaba en las redes sociales y tal Así es que yo pues me he tirado un poquito a la piscina a probar esto Yo tengo otro tipo de brochas, incluso brochas que son mejores Pero bueno nunca viene mal tener de repuesto Y además pues que sean las personas que nos gustan estas cosas Siempre nos gusta comprar cosas nuevas Y si son a precios baratos pues mejor Si son precios baratos y que realmente funciona Bien estas brochas os las recomiendo Os dejaré también la cajita de información Cada una como se llama porque yo El inglés mío es más bien de Burgos Entonces me parece absurdo tener que estar aquí haciendo un poco el panoli Os dejaré todo en la cajita de información Y bueno ya os digo hay de todo Vale o sea hay para todos los gustos No sé si se pueden apreciar bien Voy a ir pasándola una a una para que la veáis Y bueno he utilizado ya os digo algunas Y me han resultado muy buenas Flexibles Y que no reparten el producto A ver no lo lanzan No lanzan las sombras Hay pinceles de estos que cuando tú te empiezas a poner la sombra Como que lo lanzan Sabes o sea la sombra empieza a volar Porque el pincel es malo Y entonces empieza a eliminar la sombra de tu párpado Pues bien no estas las que yo he utilizado No lo ha hecho Es verdad que os voy a enseñar con las paletas con las que me he maquillado Y que bueno que son buenas Que me han gustado bastante Así es que esto lo recomiendo Ya os digo os lo dejaré todo en la cajita de información Y pues eso Que me ha gustado También recibí esta otra brocha También de do color Es así Es una monada Es monísima O sea de verdad creo que la cogí porque me encantaba O sea la vi y dije que mona Creo que vale dos con algo La cogí en este color porque no tenía así nada en color mil Y bueno yo las que tengo así similares las utilizo Para ponerme las cremas Las BB Cream la verdad es que funcionan bien Esta no lo sé porque no la he utilizado Pero bueno es muy compacta pero flexible ¿Veis? Que se puede mover bien Pero es compacta ¿Sabéis? No son de esas brutas que Dices no No puedo Que intentas hacer algo Pues eso Lo escupen Escupen las cosas No Esta no la escupen Funciona bien Bueno funciona Me refiero que el tacto y todo es bueno Y cuando ya la pruebe Pues os diré algo Porque esta aún no la he podido probar Bien pues eso es lo que he comprado en AliExpress Y ahora os voy a enseñar lo que he comprado en Maquillalia Para empezar Estas dos paletitas Que me parece que las habéis visto por activa y por pasiva en todas las redes sociales Pero bueno si hay alguna de las personas que me sigue Y que no conocíais esta marca W7 Y sus paletas De verdad os las recomiendo Algunas de sus paletas son imitaciones de la marca Urban Decay Que no se si la habéis conocido La conoceréis o no la habéis oído nunca Pero bueno es una marca de maquillaje Bueno de productos de maquillaje Que es muy buena Y también es más cara ¿Por qué? Porque la utilizan las personas que normalmente pues se dedican a ello Yo como no me dedico a esto profesionalmente Que es una cosa para mi uso personal Porque me gusta Me apetece Me gusta probar Innovar Jugar conmigo O sea Probar todas estas cosas Pues bueno yo no me compro cosas excesivamente caras Porque considero que no les voy a sacar un rendimiento O sea yo a eso no le voy a sacar un partido ¿Vale? Entonces a las chicas que conozco De Youtube y de Instagram Que si que las tienen Tienen la marca original Porque trabajan de esto O la propia marca se la ha mandado O lo que sea Pues si que he oído que son paletas Que tienen su imitación muy muy buena De esa marca De todas las sombras Con el pigmento A ver Es verdad que la original es la original Y la copia es la copia Pero no deja de ser una copia buena Podría ser una copia mala Y no En este caso es una copia buena ¿Vale? A ver No sé si swatchearos todas las sombras Porque me parece un poco absurdo Que veáis las pigmentaciones No las pigmentaciones Porque bueno La verdad es que son sombras Que en esta paleta Lo he intentado Mirar Pero es que no vais a ver nada O sea realmente No se aprecia No se percibe la tonalidad Yo os puedo dar mi opinión En esta paleta En la Goldiebox Es una paleta Que estas tres tonalidades primeras No Cuatro tonalidades Perdonadme Son Con mucho shimmer Tienen muchísimo Muchísima purpurina Colores muy Para ahora Para las navidades Que os apetece vernos Un poquito más así Como rollo Burbuja de Fashion Air Pues estas cuatro tonalidades Me han gustado Mucho En el tacto Cuando los he swatcheado Porque no me las he puesto Y Y me parecen Colores Muy bonitos No me parecen arenosas Estas en concreto Y me han gustado Ahora Esta siguiente Por ejemplo Que es la número La cinco Que esta es la Party Es una tonalidad Que no me ha dicho Absolutamente nada Puede ser una tonalidad Buena para Cubrirte el párpado Y empezar a trabajar A partir de ahí Pero yo creo que Más de eso A mí Para mí Para mi impresión No da para mucho más Pero bueno Bien Ahí está Y la utilizaremos La siguiente Que se llama Extravaganza Es una tonalidad Que tiene también Simmer Tiene un poquito de brillo Y también Tiene una tonalidad Que no llega a ser Oscura ni clara Vale O sea la podéis utilizar Para también dar Un poco de transición Entre la parte oscura Y la parte clara Pero realmente Tampoco la percibo Como una tonalidad potente O que predomine demasiado La siguiente Es Una Que se llama Antique Que también Tiene partículas de brillo Ya os digo Que esta paleta Casi toda es bastante Con partículas de brillo Y es bastante oscura Funciona bien La siguiente Ya es oscura Oscura del todo La podíamos utilizar Pues para darnos Más profundidad En la parte del párpado Incluso para Aquí abajo En la En la mirada También daros Un poquito más de profundidad Y ahora las siguientes Pues son Sombras Más Neutras Vale O sea Realmente Esta pues tiene Mucho brillo Como podéis ver Esta otra Y esta son Marroncitas Y esta me pasa Un poco Como esta de aquí Pues que tampoco Le veo Demasiado O sea Es una paleta Es una sombra Que para ponerte Debajo del párpado Y empezar a trabajar A partir de ahí Bien Pero para otra cosa A mi gusto No me dice No me dice nada Os he dicho un poco Las que considero Que tienen más relevancia Que me gustan más Y que Las cuando las he swatcheado Me han gustado más Y nada Esta es mi opinión Sobre esta paleta Una vale cerca De los 5 euros Y la otra cerca De los 6 No sé cuál Os dejaré también Todo en la cajita De información Que para el precio Que tiene Está fenomenal No os he hablado De esto en concreto Es lata Lata O sea Como los antiguos Estuches que teníamos Para el cole Es totalmente de lata No tienen espejo La original Si que tiene Y después tiene aquí Pues eso Un pincelito Pequeñito Pero que bueno Para mi gusto Pues no es de caída Muy buena Con lo cual No lo he utilizado Y ahora sí que sí Esta de verdad Me ha gustado mucho La he utilizado Es la que llevo ahora mismo Puesta en los ojos O sea Me he trabajado Con esta paleta Me ha gustado muchísimo Son sombras Tierra Fuego Colores muy Anaranjados Que son muy fáciles De trabajar Y además Es que Me gusta Porque tienen Muchos colores Para la transición O sea De la parte clara Perdón De la parte clara A la parte oscura Puedes trabajarlo Bastante Bastante bien El packaging Ya veis Que es exactamente igual O sea Esto no cambia Sí que es verdad Que de la original Hasta los colores De fuera Son iguales O sea Exactamente iguales Yo que Cuando los he visto En algunos vídeos He alucinado Porque realmente Es que parece La misma paleta Y la verdad Es que Me gustan Bastante Bien Mirad Este es el swatch De todas las sombras Bueno Es que claro Hay un montón Entonces 12 sombras Se ven bastante bien Veis que tienen Mucho pigmento Excepto las dos primeras Que son De mucho shimmer Todas las demás Tienen muchísimo pigmento Y son bastante Más mate Me gustan Me gustan mucho Creo que las podéis apreciar Un poquito mejor De verdad La otra paleta Lo he intentado Pero es que no se veía Y digo Es que es un poco absurdo Ponerme ahí a hacer el El tonto Si realmente no se aprecia Las Las sombras Y bueno Como veis Sí que son un poquito Arenosas Pero Creo que es Normal Pues porque Evidentemente Pues tienen un precio Bastante 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 Económico O sea Creo Que lo que es O sea Un packaging Duro Que no es cartón Que te dan Todas las sombras No sé 12 sombras O sea Me parece Esto sería así ¿Vale? Para que vierais Más o menos Las sombras Y Bueno Me parece que Funcionan Muy bien Ya os digo Que es lo que llevo Ahora mismo En los ojos Y Me han gustado Mucho Creo que esta Paleta La voy a utilizar Un montón Voy a sacarle Un montón De partido Y me la voy a poner Mucho Porque me ha gustado Mucho Las tonalidades Me gusta Como se Trabaja El producto Como puedes Aplicarlo Esparcirlo Bien en el párpado Trabajarlo Y creo que es Un buen producto Porque para el precio Que tiene La verdad es que Funcionan Super bien De verdad Si no conocéis Esta marca Os invitaría Que Bueno Investigéis un poquito En internet Y Echáis un vistacillo Porque Bueno La verdad es que Tiene un montón De cosas Que funcionan Muy bien Esto es de Maquillalia Y ya os digo Os dejaré todo En la cajita de información No os preocupéis Esta paleta De W7 De iluminadores Que bueno O sea Cuando la vi Dije Perdona Esto Lo necesito O sea No será Que no tenga Yo iluminadores Y me dé un mal Si no voy Sacando luz Por toda Por todos Los poros De mi piel No En serio Bueno Esta paleta Imita Una paleta De De iluminadores De Kat Von D Que bueno Evidentemente O sea El precio No tiene Absolutamente Nada que ver Esta ronda A los 3 euros También os lo dejaré Todo aquí abajo De verdad Tiene 4 O sea Mirad el packaging Como es Es un triángulo La paleta original Calcada O sea Es lo mismo Un triángulo Igual Me imagino Que lo que es El packaging Será más bueno Más duro Eso es un cartón Bastante duro Vale O sea Es bastante duro O sea Que no No es blandito No Y por dentro Pues bueno Como veis Es toda negra Y tiene Las 4 Los 4 iluminadores O sea Por favor Mirad esto Lo tenéis que tener En vuestras vidas O sea Es fundamental Para seguir viviendo No en serio Está muy bien Me lo voy a swatchear En este brazo Que creo que aquí No tengo nada Ya Creo que no Me lo voy a swatchear Porque bueno Esto creo que sí Que lo vais a poder apreciar Voy a poner De aquí Voy a poner primero Esta Vale Buah Mirad Mirad Por favor O sea Mirad Esto Es que es una pasada Bueno Ahora voy a poner Esta de aquí Que este es más doradito Vale Más color Así como Más amarillento Más champán Mirad Por favor Madre mía Que pasada De iluminadores O sea Esto Te lo pones Y se te ve Desde ahí arriba Lo sabéis ¿No? Ahora voy a utilizar Este de aquí en medio Que es un poquito Más lila Tiene un pigmento Un poquito más lila Buah No sé Es que Mira que he visto Esta paleta Mira que he visto A chicas Swatcheándola Y he visto ya Pues eso Los swatch De estos cuatro iluminadores Pero de verdad O sea Verlos así En directo Es una pasada O sea Tienen una luz Una tonalidad Que es increíble Además Está muy bien Que sea una paleta Con diferentes tonalidades Porque A mi me gustan mucho Los iluminadores Tirando a dorado Y a veces Solo acabo comprando eso Porque es Lo que creo que me gusta Pero viene bien Tener cosas así Para darte cuenta Que hay otras tonalidades También que están Super chulas Y son muy bonitas Este último Es así como Un irisado Tiene un poquito Más de tonalidades Como rositas Y bueno Mirad Es un pelín Es verdad Que este es un pelín Menos intenso Pero se ve menos En la cámara En natural Tiene una tonalidad Pues eso Así irisada Muy 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 bonita De verdad Me parece que son Unos iluminadores Muy bien Muy acertados Tienen un pigmento Muy bueno De hecho Puedo estar estirando Y veis Que Siguen Ahí O sea No se van O sea No se va tan fácilmente Y bueno Los voy a utilizar Un montón De verdad Me ha encantado Esta paleta La recomiendo Muchísimo De verdad Muchísimo Ya os digo Imita una Una paleta De Kat Von D Pero lo que os digo Pues bueno Las personas como yo Que esto lo hacéis Por gusto Porque os apetece Os gustan estas cosas Y no lo hacéis por trabajo Considero que esto Imita Bueno Fenomenal A la paleta Sin haberla visto O tocado Creo que la imita Muy bien Por lo que también He visto en algunas Chicas que sigo en Youtube Que han hecho la reseña De las dos De las dos paletas Esta De verdad Os la recomiendo Mil O sea Os la recomiendo Mogollón De verdad Haceros con una de ellas Porque funciona Muy bien Está muy chula Y creo que la voy a utilizar Muchísimo Bien Pues eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya creado Ansia vida Y que vayáis corriendo A compraros Sobre todo La última paleta De iluminadores De verdad Que me ha dejado enamorada Y bueno Que deciros Que si os ha gustado el vídeo Por favor Que le dierais a like Para que yo así Lo sepa Y siga haciendo vídeos De este estilo Aunque os digo la verdad Lo seguir haciendo Porque me encantan Comprar Cositas así También os pediría Que os apetece Me dejáis en comentarios Pues cosas Que os apetezca Que haga en el canal Vídeos nuevos De que os gustaría Que hablara Que os gustaría Que os contara Cosas sobre mí Sobre No sé Que os apetece Que os apetece saber Sobre mí Sobre mi vida O sobre todas estas cosas Que nos encantan De productos Decídmelo todo En comentarios Porque así Pues bueno Yo tendré un poquito Más de ideas Y además Haré los vídeos Específicos Para vosotros Y nada más Dicho todo esto Me despido Dándoos un beso Muy muy grande De verdad Gracias por verme De corazón Y os espero En mi próximo vídeo Chao Chao